Pues esto es el fotomatón de Damos la Cara, podéis verlo en damoslacara.net y hacerlo también por ahí online si no podéis venir. Y es un fotomatón organizado por mucha gente de la Tabacalera, que también se considera el mundo de la cultura y de las artes, para decirle claro a la sociedad, al Ministerio de Cultura, a la prensa, a los medios de comunicación, que el mundo de la cultura no está unido contra la ley, sino contra ella, que el mundo de la cultura no son cuatro representantes de la industria que salen en los medios, saben que su opinión, sino son decenas de miles de personas, de trabajadores de la cultura, de creadoras, que miles pasan por aquí por Tabacalera, entonces aquí les damos la oportunidad de posicionarse. El otro día decían que grupos de internautas anónimos con los otros intereses habían tumbado la ley en el Congreso, y hoy queremos mostrar quiénes son esos grupos anónimos, que son la gente del mundo de la cultura, los trabajadores, vecinos, etc., que están contra esa ley, que son los que llamaron por teléfono, mandaron correos, enviaron parches, que se movilizaron contra la ley. Entonces lo que pretendemos ahora desde la Tabacalera es mostrar que el mundo de la cultura no está unido a favor de leyes que promueven la censura en la red, o que saltan nuestras garantías judiciales.